Damos de caballeros, buenas noches y bienvenidos a Freddy Juega, el programa en el que Freddy juega. Son las 11 y 10 de la noche desde Colombia, Bogotá. Si alguno de ustedes nos está viendo desde Argentina, wow, porque ya creo que es la 1 de la mañana. Si nos está viendo desde España, triple, wow, porque si no estoy mal en este momento en España, son las 5 de la mañana. Y si algo descubrí en mi viaje a España es que en España nadie madruga, nadie. En España a las 7 de la mañana las calles están vacías. Ese es el tipo de cultura sobre la cual yo podría vivir. Es el lugar ideal para mí. Pero si nos están viendo y están desde España, aunque estén viendo el video en YouTube, si me están viendo, por favor, insultenme por Twitter. Miren, esta es mi cuenta en Twitter, aquí está, arrobafredier. Simplemente díganme, hey Freddy, yo soy español y te vi, eres un imbécil. O algo por el estilo, si me quieren decir algo lindo, también está. Muy bien, el día de hoy está patrocinado por las macadamias de Diana, que ya compro y yo me comeré. Y por Black Mesa. Hoy vamos a probar Black Mesa. Black Mesa es un remake de Half-Life 1. Half-Life 1 es probablemente uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad. Es absolutamente espectacular. Es increíble. Es uno de los éxitos más grandes de Valve. Y Half-Life le dio nacimiento a uno de los juegos más jugados en toda la historia de los juegos en línea. Counter-Strike. Counter-Strike viene de Half-Life. Y Half-Life es el juego que empujó, empujó fuertemente el mundo de los First Person Shivers. Un grupo de fans decidió agarrar el motor Source, que es el motor de Half-Life 2, que es el motor en este momento moderno. Y reconstruyó Half-Life 1. Porque si ustedes se ponen a jugar en este momento el Counter-Strike original o Half-Life 1, van a notar que los gráficos son una porquería. Que probablemente el Nintendo 64 tenía mejores gráficos que el motor antiguo. Así que ellos crearon Black Mesa. Se tardaron aproximadamente 6 años desarrollando este juego. La semana pasada vimos Diáspora, el juego de Battlestar Galactica. Y por cierto... Miren lo que me traje de... Me fui hasta la casa de mi madre a buscar esas cosas que yo tenía hace mucho tiempo. Son los míos de mi hermano que ahora está en Francia. Y me robé esto. Ahora tengo en mi apartamento de regreso... Esto tiene como 7 años, este joystick, y está funcionando perfecto. Probablemente lo use para jugar Diáspora más adelante. Diáspora, por cierto, es un juego muy, muy cortito. El video anterior que... El video de la semana pasada fue de 1 hora y 10 minutos de Diáspora. El juego en total tiene 2 horas de juego. Nada más, se acabó. Es más, de pronto, de bonus, al final del Freddy Juega de hoy, podríamos ver el final de Diáspora. Por ahora, entremos en materia y juguemos Half-Life Black Mesa Source. Entonces, yo ya arranqué el juego, así que quería... ¡Ah, crap! No puedo arrancar el juego si no les pongo la modalidad de juego acá, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Yo ya arranqué el juego, así que no vamos a pasar por el inicio. Les hago un resumen rapidísimo del inicio. El inicio es muy sencillo. Yo soy Gordon Freeman, básicamente. Y voy a bajarle un poco el volumen al juego. Muy bien. Y voy a activar el audio del juego, que es otra cosa que había desactivado. Muy bien, Freddy, muy bien. Eres un imbécil. Yo soy Gordon Freeman. Gordon Freeman es un físico. Es un físico. El cual... El cual se ve atrapado en un experimento que termina abriendo un portal y trayendo a un montón de alienígenas al mundo. Es así de fácil. Ya el experimento ocurrió. Ya se fue todo al carajo. Así que vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar por... Cargar el juego. Ya los aliens están acá. Todavía no me dan un arma en este momento. Estoy ayudado por un vigilante que me está ayudando a sobrevivir. Si es demasiado fuerte el audio de mi micrófono con respecto al audio del juego, simplemente me avisan. ¿Listo? Antes de venir al programa estuve corriendo una hora, bueno, una media hora alrededor de mi barrio. Es extremadamente peligroso, pero muy relajante. Y me di cuenta que hay una comunidad de skaters alrededor. Está bastante interesante. Está demorando un millón de años en cargar. Y créanme, mi computador es fuerte. Por lo menos lo suficientemente fuerte como para correr este juego. Simplemente tengamos un poco de paciencia. Está cargando. Acuérdense que son muchos SACs. Que este juego no fue optimizado. Que está hecho por fans. Y sin embargo está impecable. Lo poquito que jugué es increíble. Las otras me preguntaron lo mismo. Hay Andrés Uy pregunta en el chat. ¿Qué tarjeta gráfica tengo? Tengo una ATI Radeon, pero no recuerdo exactamente la marca porque llegué a un punto donde la industria de las tarjetas gráficas se volvió estúpida. Y jamás entendió cómo se marketeaba una tarjeta gráfica. Entonces, ¡uh! Empecé. Vamos a dar repausa un segundo. Entonces, en vez de ponerle un nombre sensato a las tarjetas gráficas, le ponían cosas como HD54922812-1 Extreme. Eso no significa un carajo. Eso no significa nada. Muy mal. Empresas de hardware. Voy a meterme rápidamente al Device Manager para mostrarles cuál es la tarjeta de video que tengo. AMD Radeon serie HD6800. ¡Arranquemos! Estoy siendo escoltado por uno de los guardias de seguridad. Lo cual es mucho más realista que nuestro físico dando palo por todas partes. Por cierto, el palo, la crowbar, es como el ícono de Howlife. Quiero mandarle un saludo a la esposa de Juan Rojas1124. Juan Rojas, esposa de Juan Rojas, no tengo idea de cómo te llames, pero él no estaba viendo a otro pobre geek jugar. No, él estaba trabajando. Muy bien, continuemos. Entonces, estoy siendo ayudado por este hombre que me deja salir de su camino y no sé qué es lo que tengo que hacer, sinceramente. ¿No hay algún tipo de ayuda? No, no hay ningún tipo de ayuda porque esto está live. ¡Eh, un bicho! ¿Y qué es esto? Otro bicho. ¡Holy motherfucker! ¡Oy! ¿Qué les parece? El vigilante me persigue y está matando al bicho. Está matando al zombie. Muy bien. Eh, creo que me están pidiendo que le baje al audio del juego, así que voy a bajar el audio del juego rápidamente. Vamos a bajarle un 25%. Apply. Y continuamos. Listo. Eh, sinceramente no sé por dónde tengo que salir. ¡Ey! Pick up flare. Esto es bueno. No, shit, dude. ¡Oh, fuck! Ok. ¡Ey! Con una flare pude prenderle fuego a un zombie. Muy bien. Y miren qué bonito el efecto de cómo se distorsiona. De nuevo, este es un juego que... ¿Cuándo salió Hell Life 1? ¿En el 95? ¿96? ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Eres un vigilante! Además, oigan, ¿por qué el vigilante tiene que ser? No, no estoy seguro. No, no estoy seguro si este juego está siendo racista. ¡Muy bien, continuemos! Vamos a avanzar rápidamente. Mi idea es escapar de aquí. Creo que no escapaba por allí. Y, ah... What the fuck? ¡Ey! Este hombre se estaba cenando un doctor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llene de plomo! ¡Eso! I saw that shot, you stupid ass. Ey, what the hell? ¿Cómo se metió ese... Bueno, no importa. Vamos a comprarnos unas papitas porque el fin del mundo no se puede afrontar sin papitas. Y vamos a continuar. Corremos y... Oh, shit. Ey, 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 ey. Mételes un tiro, mételes un tiro. Y fuck, fuck. Pero todo está en llamas y todo me quiere matar. ¿Pero qué te cuesta meterle un tiro? De hecho, ¿qué le cuesta al juego darme un arma o algo? No tengo absolutamente nada en este momento en mi poder. Oigan, ¿cuánta munición se trae? Ey, atrás tuyo. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Atrás tuyo hay un bicho. Atrás tuyo hay un bicho. Ey, mira el bicho atrás. Mira el bicho atrás. Los zombies de Half-Life se crean por lo que tienen en la cabeza. Se llama un headcrab o... ¿Cómo es que se dice crab en español? Cangrejo. Un cangrejo de cabeza. Cangrejo de cabeza. Señora, buenas tardes. ¿Quiero un cangrejo de cabeza con su cena? Muy bien. Miren la puntería tan brutal que tiene este tipo. Opa. Ah, le puedo lanzar esto al... Ey, toma. Cómete. Cómete una silla. Oh, crack. No. La silla es inefectiva. Freddy escapa. Listo. No quiero que te salga de mi camino. Quiero que te ayuden a mi a salir de... No, no, no. ¿Qué quieres decir? No, 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 no. ¿Qué call for help? ¿Usted es el que tiene el arma? Deme la pistola. Deme la pistola. La pistola. La pistola. No me va a dar la pistola. Shit. Ok. Me voy a ir con uno de estos cositos. No, no. Lo prendí, lo prendí y lo agarré, pero... Ok. Vámonos con una de estas cosas. Lo único que tengo es un palito de fuego. Palito de fuego es mi única defensa en este momento. Eh... Shit. ¿Qué me mordió? Algo me mordió. ¡Ah! Tú. Te voy a matar con mi palito de fuego. Ahí está, ahí está, ahí está. Le prendí fuego, le prendí fuego, le prendí fuego. ¡Muérete! Muérete. Listo. Palito de fuego. Uy, pero me dejó en 24. ¿No está muerto? Ah, muy bien. Ah, cangrejo asado. Listo. Creo que mi palito de fuego ya no tiene fuego. Tiene disfunción fuerectil. No hay nada que yo pueda hacer en este panel. ¿Cómo llego a la oficina del administrador por acá, señor? Ok. Yo creo que tengo que saltar allí ya. Fuck. Me morí. Ok. Hoy aprendimos que el palito de fuego no te ayuda en caso de que te lances al vacío. Vamos a volverlo a intentar. Ay, al carajo. Hoy no quiero lidiar con un... Shit. Hello, bitch. See you later. Holy crap. Todo está vivo por acá. Suerte, perros. Ok. Aquí había un... Aquí había una... Un headwrap. Ahí está. Ja, ja. Listo. Y esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. De hecho, aquí no hay ningún botón que pueda usar. No hay ningún botón que pueda usar. Aim for the headwrap. Aim for the head thing with what? With what do I aim for the head thing, you stupid? Por eso es que yo soy el astrofísico y tú el vigilante que me tienen manteniendo con vida. Oye, estoy en 17. Me van a matar. Puedes matar a ese bicho. Ese... Míralo. Ahí está. No. ¿Cuál call for health? Mate al bicho. Ok. Voy a dejar que venga. Miren cómo corre. Miren cómo corre. Yo puedo, yo puedo matarlo, yo puedo matarlo, yo puedo matarlo. Wui, wui, ahí voy, ahí voy, wui. Fuck. Y me puede matar. De hecho, me dejó el nueve. Muy bien. Ok, vamos de nuevo. Entonces, aquí se despiertan estos bichos. Me hago detrás del vigilante. De raza no definida. Esperamos a que el vigilante los mate. Eso, el vigilante. Oh, fuck. Vigilante. ¡Sí, pistola! ¡Tú es qué, tú es qué, tú es qué, tú es qué, tú es qué! Ey, de haberlo sabido habría matado al vigilante más rápido. Oh, crap. Solamente me queda una bala. Ey, no es justo. El vigilante tenía munición ilimitada. Shit. Ok, tocó palito de fuego. Vamos, vamos, palito de fuego, palito de fuego. ¡Aso! Corre, 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 corre. Ey, ey, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco. Para adentro, para adentro. Entra el hueco, Freddy. Entra el hueco. Prendeles fuego, prendeles fuego. Evita que te maten, evita que te maten. No importa que griten. Listo, se murió. Ahora corre, 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 corre. Más palito de fuego y... Venga. Esto es entre TV. Yo y el palito de fuego. Listo. Oigan, los palitos de fuego son más cool que las armas. ¡Ey, ese puto, madre! Ok. ¡Ah! Ok, análisis. ¿Hay aquí algún bicho que tenga yo que matar con mi palito? No parece. Estoy seguro que me caigo y aparecen 18 bichos, eso sí. ¡Pum! Ok, piso. Lo puedo escuchar, sé que está ahí. Ah, mírenlo. Hello, babies. Oh, son dos. Son dos y tengo un solo palito y... ¡Oh! La crowbar. ¿Sabes qué palito de fuego? Go fuck yourself. Porque ahora sí tengo el arma. ¡Venga, a ver, venga! Ok, Black Mesa es considerablemente más complicado que el original. ¿Saben qué? A ver. Tendemos recordar cómo es esto. Esto es así. Dejamos que este tipo dispare. Dejamos que lo maten. Es más, voy a abrir una gaseosa mientras... Mientras... Mientras él mata a los bichitos. Muy bien. Los mató y no se murió el vigilante. Así que no tengo pistola. Fuck you. Vigilante. Vigilante. Mire. Eso, eso, eso. Métale tiros. Métale tiros. Oh, que eso fue rápido. ¿Qué es esto? ¿Una caneca? Muy bien. Caneca. Eres mi arma definitiva. Freddy versus caneca. ¡Pah! La caneca es completamente inefectiva. Freddy muere. ¿Sabe qué? Suerte, papá. Listo. Yo ya sé que vengo por acá y me dan la crowbar que es la herramienta definitiva en el aguard de los científicos. Científico. Oh, frac. Listo. Golpea y devuélvete. Golpea y devuélvete. Golpea y devuélvete. Y... Oh, muérete, 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 muérete. Muy bien. Sí funciona. Funciona la crowbar. Oh, mi crowbar se llenó de sangre. Ah, ja, 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 ja. Muy bien. Tengo la crowbar. Por ende, soy invencible automáticamente. Con la excepción de que... Ah, un hueco en la pared. Todo es easy. Miren a este tipo. No tengo plata. No hay dinero para navidad. Mi novia me dejó. Tengo un cangrejo en la cabeza. Ese doctor con el palo en la mano me va a matar en un segundo. Yes, he will. Ok, tengo que salvar a este tipo. Ay, estúpidas. Te moriste. Muy bien. Muy bien. Eso que de repente el juego se pone lento siempre me hace saber cuando algo malo va a pasar. Ey, este tipo está trabajando todavía. Eso es estar obsesionado. Le salió una pantalla azul. Vamos a tomar una foto. Muy bien. Le salió una pantalla azul. Cualquiera se obsesionaría y se volvería un zombie si le salió una pantalla azul trabajando en un computador. ¿Eso es un IBM? ¿Multimedia PC? Wow. Ok. Ey, lo puedo matar. Señor, no se preocupe. Soy el soporte técnico de Microsoft. Muy bien. Ey, palito de fuego. Tengo un palo y está en llamas. ¡Ping! Muerte por Listerine. Muy bien. Ey, ¿estás vivo? ¿No? ¿Entonces me puedes dar una pistola? ¡Pistola! 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 No, no tiene pistolas. ¿Cómo no tiene pistolas siendo un jefe de seguridad? ¡Un vigilante! Ay, esto no abre. Por supuesto que no abre. Ah, no abre porque esto se cayó. Ey, lo conecto. ¿Y lo uso? Oh, ciencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Saben qué anime me vi recientemente? Axel World. Qué anime tan bueno. Axel World es del mismo escritor de Sword Art Online. Muy, muy buena. Está cargando el siguiente stage. Uy, esto todavía está en lo de Microsoft. Hay un lag gigante. Este juego se llama Black Mesa Source. Black Mesa Source. Y les estoy mostrando el juego. Está muy bueno. Está bastante bien hecho. Los gráficos son muy actualizados. Estas macadamines están deliciosas. Y es un remake del Half-Life original. Ey, este hombre quiere entrar. ¿Por qué estás cerrado? ¿Por qué estás cerrado? ¿Por qué cuando tenían la mejor oferta? A ver, ¿puedo entrar por acá? No. Igual ya está quemado. Se quemó. Muy bien. Bueno, por acá puedo entrar. Pero primero que todo exploremos qué hay en el sector. Ok. Hay un hombre muerto. ¿Te parece Tom Selleck? Muy bien. Y esto es un laboratorio con refrigerante. Vamos para adentro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar en un laboratorio con refrigerante? Quieta, quieta. Ok. A ver, vamos a asumir que siendo esto una cosa de gas. Si lo agarro y se lo tiro a alguien va a estallarle en la cara. ¿Cierto que sí? That just makes sense. ¿O no? Claro, porque no tengo la... Ok. ¿Listo? ¿Qué es esta cosa que brilla? Duro. Go away. Esta. Ah, energía. Ya tengo escudo en mí. What, what, what? Ok. Por supuesto. Se tenía que caer el ascensor. Por supuesto. Y yo me tenía que caer el agua. Por supuesto. Ok. Entonces ahora estoy aún más abajo. Donde quisiera estar. En el laboratorio. Listo. Cangrejito. A ver. Si los diseñadores de videojuegos son predecibles. Aquí hay un cangrejo que me quiere comer. Oh, no. ¿Qué cabrón? Ok. Ok. La técnica es fácil. Golpea y corre. Golpea y corre. Y luego... ¡Córralo! ¡Golpes! Porque me quería matar. Muy bien. ¿Habrá alguna cosa por acá que me recupere la vida. Porque este juego es súper, 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 súper imperdonable. También un golpecito y ya estoy al borde de la muerte como en este momento. Pero eso me gusta, eso me gusta. Yo siempre he creído que los juegos ahora son muy permisibles. Aparentemente necesito vestirme bien. Pero claro que estoy bien vestido. Tengo el traje de protección de Gore. Don't dreamen. Muerte por vómito y caída de una escalera en la jeta. Ok. ¿Qué había por acá? ¿Qué lo agarró? O sea, yo sé qué es. Yo jugué el primero. Es un barnacle. Pero... Miren, si ven esos hilitos que cuelgan, eso es un barnacle. ¿Quieren ver cómo se matan? Observen esto. Por cierto, si les está gustando lo que están viendo, mánden un tweet diciendo que están viendo a Freddy en vivo en Mejorando.la jugar Black Mesa. Se llama Black Mesa Source y es gratis. Este juego es gratis. Algo que yo siempre les traigo a ustedes son juegos gratuitos. Creo que Raspeiti está posteando el link al juego. Y si no, es una mala persona. Listo, me voy a dejar agarrar. Ahí voy. Vamos, vamos. Chúpame, chúpame. Muérete, muérete. Y lo maté. Y se vomitó en mi cara. El problema es que me quedan cuatro puntos de vida. Y muchos de estos hilitos lengua. Así que no me puedo dejar coger por ninguno. Vamos a avanzar muy suave. Vamos a avanzar muy suave. Vamos a ignorar estos barnacles. ¡Ey, Gor! El G-Man. ¿Qué me mira? Ahí sí se va, ¿no? Ahí sí se va. Desgracia. Pero significa que hay algo especial. Fijo. Algo que me va a matar, obviamente, porque me quedan cuatro puntos de vida. Ok, esto debe tener una forma de guardar. Save game. ¡Ajá! ¡What the shit! Muy bien, perdí. Oigan, tienen que mandar el tweet usando un cliente de Twitter. No pueden mandar el tweet desde el chat porque en ocasiones no se va en público. Simplemente digan que están viendo Black Mesa. Lo importante es que no olviden que fue el... ¡Shit! Ese estúpido perro cuando vibra no lo puedo sobrevivir. Y no tengo ningún tipo de arma de largo alcance para matarlo. Hay más palitos de fuego. A ver, vamos a hacer una cosa. Vibra, vibra, perra, vibra, vibra, vibra. Ok, sobreviví. No, no puedo sobrevivir. Lo golpeo y no muere el cabrón. Bota como una onda. ¡Aaah! Ok. ¡Suerte con... No, ni siquiera corriendo. Ok. Vamos a usar el golpe y corre con el que mato a los otros. ¡Oh! ¡No! No sirve para nada. A ver. Esto es muy fácil. Eres un perro, yo soy un humano y voy a sobrevivir. Listo. No, si estoy cerca de cierto rango me mata siempre. Sin excepción. Y como que no tiene ningún tipo de downtime en el ataque. Entonces lo único que voy a hacer es la técnica que me ha funcionado toda la vida. ¿Saben cuál es la técnica que me ha funcionado toda la vida? ¡Correr como niña! ¡Aaah! Y esperar que un barnaco lo haga... ¡Fuck! Ok. Técnica correr como niña. ¡On! Debo poder sobrepasar a esta desgraciada. Ok. Me le acerco suave y cuando esté cerca... ¡Corro, corro, corro, corro! No. No sirve. Ok. Me devuelvo y espero que un barnaco lo agarre. Me devuelvo corriendo como un cabrón y espero que un barnaco lo agarre. ¡Corro, corro, 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 corro! ¡Corro, corro, corro! ¡Corro, corro! ¡Corro, corro! ¡Corro, corro, corro, corro! Ok. Esto es muy difícil. Me dicen que debo tirarle objetos. Ok. Busquemos algo que tirarle. ¡Corro, corro, 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 corro! Ok, 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 si, la nota mental es no guardar cuando me quedan 4 puntos de vida, ese es el problema. Ok, debe haber una opción, debe haber una opción, debe haber una opción, hola! No, es que no hay forma que pueda ganar con 4 pinches puntos de vida, a ver esto es lo que voy a hacer, voy a dejar que haga una descarga lo suficientemente lejos, y luego correr como una degenerada, y no sirve pa' un carajo. Ey, eso es una ventana, eso es una ventana, suerte! Me devuelvo, suerte, 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 me devuelvo al inicio del stage, al agüita, no me puedo agarrar en el agüita, cierto? No, no me puedo hundir en el agua, ah si puedo. Ok, pensemos, 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 estoy en el agua, estoy en el agua, quizás no debo quedarme en el agua demasiado tiempo. Listo, aquí no me agarra el perro. Que haría Gordon Freeman? Que haría Gordon Freeman? Que haría Gordon Freeman? Perro, perro, perrito, 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 hey, tengo un cilindro acá abajo que me traje el otro stage, no? Perrito, 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 perrito En el cual recargo desde un punto anterior Donde no estoy tan débil Vamos a usar eso Vamos a recargar desde un punto anterior En el cual no estaba tan débil Simplemente voy a perder dos minutos Ya intenté lo de llevar al perro A los monstruos que alan la lengua Y no alan al perro, esa es la realidad Ok Hay un zombie ¡Quió zombie! ¡Quió! ¡Quió! ¡Muera! 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 Ok Ya soy un duro matando a estos bichos Ahora el tema es matar al fucking perro ¡Ey! ¡Se mató incluso cuando yo estaba ahí! No hay nada que puedo evitar Para que este hombre muera por escalera I'm sorry Ok, entonces ya sabemos Cómo es la vuelta acá, ¿no? Simplemente ¡Ey! ¿Saben qué le puedo dar de comer a este bicho? Le puedo dar de comer cilindro A ver, comete el cilindro ¡Nam! 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 ¡Bler! ¡Nam! 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 ¡Bler! 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 ¡Me agarró! ¡Blem! Ok ¡Me agarró! Pero no me quito tanto como ahorita Ahorita estaba en cuatro Vamos a guardar Creo que F5 es guardar ¿Saben qué? No, voy a darle simplemente save game New game, listo, guardado Ahora sí, perro hijue madre Q, venga a ver Venga a ver Venga a ver Bien, ese fue simplemente el intento Número uno, ese fue el intento número uno ¿Ok? ¿Ok? Estúpido perro Vamos de nuevo Muy jodido este juego, yo soy bueno jugando Créanme, yo soy bueno ¡Quiado perro hijue... Bien, este juego es muy, es más sencillo de lo que parece Realmente no es tan complejo Vamos a tratar de entrar allá arriba Usando la técnica Del tigre caído La cual nos sirve un carajo Aparentemente Muy bien, el juego, es un juego elegante Por supuesto Ey, ¿qué pasa si pongo una escalera yo, dude? Y allá adentro hay un first aid kit Así que voy a convertir en mi misión personal Meterme ahí dentro a partir de ahora Ey, grabar, gracias Grabar, grabar Muy bien El perro está muerto Las epcegias del perro van a ser mañana a las 3 de la tarde En las oficinas de Google Aquí hay como un... Esto es un pad de papel Bien, por eso es que murió Black Mesa Falta de tecnología Entonces voy a hacer una técnica Que es poner esto en un bordecito Eso Y... Dejarlo caer Luego empujarlo un poquito Hacerme una escalerita Muy bien Ahí está Ahora salto encima de la escalera No puedo Fucking crap Ok Déjenme entrar Déjenme entrar Ok, no puedo entrar Entonces ahora Dejo esto acá Wow Maestro 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 Ah First aid kit Listo Maestro Logré entrar Y logré revivir un poquito Bueno Vamos a continuar con el juego Ahí arriba hay agüita caliente Y hay una cámara Que todavía funciona La cámara Wow Ok Break de Macadamia ¿Qué tal les parece el juego hasta ahora? ¿Qué tal les parece el juego? Vamos a guardar Save game Here we go Freddy Vándalo Freddy ¿Alguien no puedo entrar por eso? Ah Pues a modo que ni quería Ok Escucha un bicho Eso significa que vienen buenos tiempos adelante Hey Pude entrar A ver ¿Qué hay por acá? Hay un pan de control Que todavía usa Cobol Muy antiguo Muy bien Todo está frío Y la puerta no abre Obvio Harto me sirvió entrar Y eso es un zombie durmiendo Ah Y eso es un zombie vivo Queo, 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 queo Ok Otra vez estoy en catorce Bueno Ahora estoy en catorce Por ver No es cuatro Como la vez pasada Manual override Algo Algo me dice que cuando Alguien le dice manual override Simplemente hay que oprimirlo Listo Perfecto Pues eso Oh Está llorando ¿Qué le pasó? Muy bien Deme a todo A ver dónde Hágale Que sí, hombre Que sí Ven Ok Esta no es la puerta, hombre No Y esta Esta es la puerta No 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 ¿Crees que eso? A ver ¿Dónde está la tal puerta Administrativa Que su merced decía? Venga A ver No A ver ¿Es esta? Si no es esta Lo dejo aquí tirado ¿Estás seguro Que esto es la manera correcta? Sí Mire Mate a este perro Ja 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 Está bien No es por acá Vení, hombre Vení, 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 vení Listo ¿Puedo asumir que es por acá? Científico, loco, hijo de madre No No Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy, aquí voy De nada Esta mano lo verá Y yo simplemente lo toco Porque es como cosas para tocar Yo soy como el robot de Prometheus Que tocaba todo Muy bien Así que aquí hay armas ¿Y dónde están las armas? Ah Estas son las Ah, bueno Granaditas Muy bien, hermanito Ahora sí estamos hablando de cosas Y una pistola Y mejor dicho Ahora sí hubiera podido matar a ese perro A ver, me estamos en tiro a esto Ahora curémonos un poquito Bienvenidos a estar Si quieres ¿Pero qué empresa para ser negligente? Miren, no me dan casi nada Bueno ¿Y este man qué? ¿Este man tiene munición? Pues no ¡Vamos suerte, perro! Bueno Ya que tengo una pistola ¿Por qué no usarla? Este man se parece a mí Listo Sigamos Me imagino que estos dos cositos Que yo acabo de mover Abrieron algún tipo de Camino Que yo no podía atravesar La última vez Alright Maybe Porque le di mano al override Entonces significa que O es por acá A ver, ¿será por acá? ¡Pero está haciendo frío! Algo suena aquí en el fondo Pero no puedo abrirlo Bueno, ahora simplemente es buscar la ruta Bueno, tal como decía mi madre Cuando tengas dudas Vea dónde estaba el perro mutante Que mataste Ah, efectivamente Miren, lo que hice fue limpiar el camino acá Muy bien Ok Vamos bien Vamos tranquilos Espero que estén disfrutando el juego Igual no necesitaba uno de estos momentos de break Después de tanta acción Todo Pero ¿Qué hubo? Ah Qué bonito Vamos a ahorrar munición Vamos a evitar que esta cosa me trague Salen iguales que está ahí de repente Muy bien Es más Le vamos a dar de tragar A un city fuck ¿Qué carajo? Ok Algo me goto Y creo que fue un zombie Que me tiró una pipeta de gas A estilo las FARC Ah, mierda ¿Dónde guardé? Ah, come on Ok, hagamos esto rápidamente Oigan, ¿no? ¿En serio yo guardé ahí? ¿Eso fue lo último? ¿Lo que hice? Sí, desde por último lo que hice Qué pendejo que soy Vengan, ¿saben qué? Voy a aprender algo Keyboard ¿Cómo se guarda? Quick save con F6 Muy bien, estoy en 7 Muy bien, Freddy Muy bien Ok Ok, acabo de abrir la presión de vapor De quien sabe que hijuemadres Vamos con este man Le digo Venga 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 Sí, I don't care Venga a ver Vámonos Como un gato Como un gato Toca decir Venga Eso sí Listo Entonces el cuento es muy sencillo Caminamos 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 Sí, fantástico Ahora a ver Mientras yo abro esto acá Muy bien Sí, sí, sí Ya hablamos de esto Primero me curo Bien, ya me curé Luego voy por las armas ¡Ey! Granadas Se me olvidó que tengo granadas ¡Nos vemos! Suerte Yo sé que usted no quiere acompañarme Me va a besar Entonces ahora nos salimos corriendo Más puedo saltar por acá Creo yo Vengo por esta Alistemos una granadita Ahí está Uy, aunque solo tengo tres Y... ¡Hola! Alistemos una granada Un, dos, tres, cuatro ¡Ja! Me golpeó duro la granada Me golpeó duro la explosión Pero igual F6 Guardado Ahora sí ya aprendí Cómo se guarda Con F6 Oigan, ustedes tienen un lag increíble Hasta ahora estoy viendo Los F6 Que están colocando en el ¡Shit! En el chat ¿Quién es el lag increíble? 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 de Zen, pero a mí me entrenaron en la Caracas con Jiménez. ¡Venga, a ver! ¡Aso sí! Bueno, después de rociarle un proveedor entero a este mansito. Entremos por acá. Listo. Más munición. ¡Ey, Windex! Esto es para Consuela. Ataquemos el Windex, que se lo vamos a llevar a Consuela. Ahí está, Windex. Sumerse está muerto. Muy bien. Yo entré por acá. Por aquí no puedo avanzar. Significa que tengo que dar toda la vuelta. ¡Oh! ¡Ey! ¡Salta cuando le meto un tiro! Creo que no debí meterle un tiro y podría haber llegado hasta allá. De pronto, rompiendo estos golpes. ¡Nah! Eso sí. ¡Mortuot! Ok, ¿qué acaba de pasar? Yo sé cómo funciona esto. Se le da de comer cilindro y lo deja uno pasar. Por cierto, que buenos controles los de este juego. me quedan 10 proyectiles. Me quedan 10 proyectiles y se acabó. Es muy difícil este pinche juego. ¿Me están pidiendo que encienda el 11-0-0? Bueno. A ver, ¿yo podría salir por acá? No, no podría salir por acá. No, pero es que me matan de un solo golpe acá abajo. Me toca usar munición. Sí o sí. Sí. Que no nos escuchen. A ver. Soy Sol y Snake. Soy Sol y Snake. Soy Sol y Snake. Soy Sol y Snake. La técnica Sol y Snake funcionó. Soy Sol y Snake. Vea. Vea. Dios mío, qué lento es esto. Ok. Ah, muy bien. Me lleno de agua. Esto no era parte del plan. Pues nada, salir corriendo Suerte, suerte, suerte Ok, cuando me lleno de agua La nota mental es No dejarme agarrar por las lenguas que te chupan Listo, entonces Primero que todo me lleno de agua Segundo, no dejarme agarrar por lenguas que chupan O, encender a bala esta lengua que chupa Muy bien Y tres Simplemente subir por el tubo Ok, debe haber una segunda salida Pero primero debería cargarme de oxígeno, ¿cierto? Ok, estoy de hecho aguantando el aire Estoy hablando, pero aguantando el aire Ay, no alcancé Ok No era por ahí Eso fue lo primero que aprendimos Entonces debe ser por acá o por otro lado ¿O no? No joda Ah, me falta activar otra válvula ¿Pero dónde? Ok, dokey Ok, dokey Hagámosle tragar cilindro a estos bichos Yo creo que todavía les puedo hacer tragar cilindro Y... Ok, este bicho trago cilindro Recarguémonos de oxígeno Y... F6, muy bien Guardar Vamos de nuevo Que no veo ninguna otra salida por acá A ver, excepto que encuentre una salida Me morí No, me morí No joda Mano Esto es muy difícil Es tan difícil Que estoy asumiendo la realidad Y estoy empezando a pensar Que lo que voy a hacer es googlear ¿Cómo me das algo de acá? A ver, por aquí no es Y por este lado ya lo he intentado Y no pasó nada Ok, aquí hay una luz roja What the fuck? Oh Maestro Muy bien Oh F6 Ok, lo logré Lo logré Lo logré Muchas gracias Ey, un saludo a Tiffis Que me está viendo Hola I do love you Continuemos Si se pudo Si lo logré Estamos cargando Vamos a cambiar Break para tomar algo Joder El juego está buenísimo Una vez más Les reitero Se llama Black Mesa Black Mesa Source Es completamente gratis Simplemente ustedes instalan Steam Y buscan Black Mesa Y ya está ¿Quién es el maestro? ¿Quién es maestro el burro? No entiendo el meme Maestro el burro Que hay en el chat ahora mismo Ok, esto es un espacio abierto Por ende me van a atacar Un millón de bichos Obviamente Ok, parece que estoy seguro Por ahora Electricidad Ey, miren un hueco rojo Nota mental Buscar cómo llegar El hueco rojo Pero primero Habríamos que ir por acá Estos vidrios Están reforzados Y la puerta Está cerrada Listo Supongo que puedo Oprimir este botón No Entonces Hagamos lo que En lo que quedamos Ah Yo sé que sonido es ese Ese es el sonido De un cangrejito Vamos Freddy Camina hacia tu libertad O una vez más Sonido de Metal Gear Solid De fondo Mis vecinos me deben odiar Tengo que prepararme Para pelear Here we go ¿Está vivo o está muerto? Ok, está muerto Por si acaso Listo Ey, miren Miren esta taza What the hell Bueno Ey Un recargador Del campo de fuerza Empty Idiota Bueno Podemos curarnos Por ahora Listo Ahora grabo Ya aprendimos Que hay que grabar Todo el tiempo Y ahora ¿Qué hago? Ah Puedo prender Acá el circuito Circuito prendido Muy bien Bien Taquemos nuestra pistola Por si acaso Ahora que estamos armados Con fierro Listo Ok Recordemos El espíritu De los sicarios De envigado Que me invadan Y me ayuden A superar Esto Oh Frack Shit ¿Cómo me están Mordiendo Estos Hijos Madres Ah Ok Ya he matado Dos Pero había más Ahí está El tercer Cuatro Ok Ya maté Tres Hay cinco Ahora hay seis Hay siete Hay ocho No Esto es un festival De cangrejos Y me morí Obviamente 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 Me morí Nota mental Irme para allá arriba Donde está esa puerta Me están diciendo Que me mueva Como si estuviera Jugando Gunman Style Muy bien ¿Cómo es que empieza Gunman Style? Ok Freddy No le apuntes A donde están Sino a donde van a estar Muévete como el agua Entre un mar de cangrejos Freddy Sexy Sexy Headcrap Oh 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 Hopa Half Life Style Eh Sexy Headcrap Eh 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 Fuck Sexy ¿Se acuerdan que se llama Black Mesa Es un remake de Half Life A ver A ver Yo puedo hacer esto Yo puedo hacer esto Soy una hoja en el viento 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 Mírame caer Soy una hoja en el viento ¡Ey! Cuando se une hoja en el viento no llega ni uno. Interesante. No he activado la llegada de un solo pinche cangrejo. Y así es como funciona esto. Porque soy una hoja en el viento. Muy bien, apenas ve la puerta. Ahí está la puerta. ¡Corre! 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 ¡Ja, ja, ja! Acuérdense de cerrar la puerta. Listo. O sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero no digan nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Recárgame! ¡Vamos! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¿Cuáles son las instrucciones? ¡Conéctese el tubo al... ¿Al qué? ¡Al qué! ¡Al traje! ¡Ok! Me supera esta... Listo. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más hay? ¿No tienen munición? ¿Armas? ¿No? Lo único que me dieron fue escudo. Bueno, con escudo... ¡Ah! ¡Munición! ¡Muy bien! Con escudo y plomo yo me defiendo. Bueno, yo me imagino que lo que tengo que hacer ahora es dejarme caer. Soy una baja en el viento. Soy una baja en el viento. Bien. Bien. ¡Ey! Pero aquí hay de todo, miren. Y ni siquiera bajé. Ahora estoy en 175. 65. No, es que lo que soy es un... Es... Soy... Soy un héroe. Esta puerta no abre. Muy bien. Hombre muerto. Estoy seguro que no tiene munición. ¡Ey! Sí tenía munición. Solo por eso le voy a dar solamente en la cabeza. Muy bien. Oiga, gracias. Gracias por la munición, hombre. Tenía munición. ¡Qué hombre más amable! Eh... Grabar. Muy bien. Muchas gracias. Acabo de grabar. ¡Shit! ¿Qué suenó ahí? Ok. Se acaba de caer toda la fucking estación al piso. ¡Ay! Un headcrap queue. ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué mensaje me quiere dar el universo acá? ¿Que me tengo que botar? No, obvio que no. El mensaje es... Móntate los tubos. También conocido como la técnica portal de solución de problemas. No hay problemas. Ok. 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 ¿Listo? 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 ¡Oh! ¿What? ¿The fuck? Ok. Algo se rompió ahí. Sigue por los tubos. Sigue por los tubos. Ok. La palanqueta. ¡Listo! Relajados, relajados, relajados. ¡Ah! Muy bien. Por cierto, ¿saben qué persona jugó este juego en su versión original como si no hubiera un mañana? Diana Reyes, arroba Tifis. Era una degenerada. Y por eso la amo. Ok. Ok. Obviamente aquí me voy a caer. Así que intentemos cruzar por un... Eso sí. Aquí podría caerme, nota mental. O podría caerme por acá. Pero entonces no podría recuperarme. Así que mejor me caigo por allá. Saquemos el revólver. No es un revólver. Obviamente es una automática. Muy bien. Y cae de una manera extremadamente elegante. Abramos esta puerta. Buenas tardes. Mi nombre es Cosme Fulanito. Y todo salió muy bien. Bueno, ¿por dónde llego acá abajo? Llegó abajo. ¿Por dónde llego acá arriba? Ey, un First Aid Kit. Pero no lo necesito porque estoy en 100. Ja, ja, ja. What the fuck? ¿Qué grabo es eso? ¿Lo mato? ¡Uh! Nota mental me lo merezco. Mierda, qué rango tan increíble tiene el bicho. Ahora lo quiero matar solamente por dignidad. ¿Pero lo maté? Yep. You're dead. Ok. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Voy a saltar. Voy a usar esta lengua como si fuera Spider-Man. Y voy a llegar hasta el otro. No, ni por el carajo. Ni por el carajo. Lo que no funciona así. Lo que voy a hacer es irme al otro lado. Acá, donde hay un huequito. Irme por el huequito. ¿Listo? Y avanzar normal. Ven, lo maté desde arriba. Ahora mi vida es mucho más feliz. Aquí hay algo que recarga el escudo. ¡Uh! Escudo recargado. Y seguimos avanzando como si nada. Es más. Démosle de comer un palo a este barnacle. O démosle de comer caja. ¿Por qué no se le da de comer caja a los barnacles más seguidos? Come caja. Muy bien. Mientras tanto vamos a explorar qué más hay por acá. Aquí hay un tubo. Not very useful. Alright. Lo que el juego me está tratando de decir es... Salta en las cajas. Puedo hacer eso. Yo puedo saltar en las cajas. ¡Shit! Ok. Tírale más cajas. Cuando tengas dudas, tira más cajas y más cilindros al agua. Vamos a tirar más cilindros al agua. Y ahora salta Freddy. Salta. Salta como una de tus saltarinas francesas. ¡Shit! No, no es por acá. No puedo saltar. Ok. Sí puedo saltar. Sí puedo saltar. Sí puedo saltar. I believe I can fly. I believe I am fucking lost. ¡Uy! Ok. Primero que todo miramos qué hay de para allá. Este es el momento de relajación donde lo único que hace es avanzar y... Bien. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña pausa para tuitear de que estamos acá. Les vamos a mandar un tuit diciendo... Estoy jugando... Y muriendo vergonzosamente en Black Mesa Source. El remake de Half Life 1 en vivo en hdp2.wslash mejorando.la Esto va a estar mañana en mi canal de YouTube que es youtube.com slash fredier. Si les gusta lo que están viendo en este momento, si les gusta... Oigan y hay 150 personas viéndolas. Qué cool. Si les gusta, si les ha gustado este programa hasta ahora y lo que han estado viendo, por favor, por favor, retweetenme. Es el último tuit que mandé y mi cuenta de Twitter está abajo de mi cara. Es arroba fredier. No abro Black Mesa. Y no guardé shit. Ok. Creamos en nosotros mismos. ¿No me está abriendo Black Mesa? ¡Ah! Me abrió. Listo. Ok. Debemos de comer caja a uno de los barnacles. ¡Ey! Mira una caja, una caja. Está rica, está rica, está rica. Muy bien. Y continuamos. ¿Por dónde? Por acá. ¿Aquí hay una escalera? Aquí hay una escalera, pero quiero explorar a ver si dejé algo por ahí botado. No, este juego no es tan bueno. O sea, bueno de bondad. El juego es muy bueno a nivel de calidad, pero es malo a nivel de cómo nos hacen esto. Muy bien. Abrimos la puertita, entramos relajados. ¡Cucarachas! A ver si en el juego original, cuando uno pisaba las cucarachas, quedaban aplastadas en el piso. ¡Mueran, mueran, 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 mueran! No, creo que estoy confundiendo Half-Life con Death Note. Digo, con Death Note no, sino con Deus Ex. Ok. Oigan, me gusta que vea tantos de estos cosos de primeros auxilios y no los esté necesitando usar. Eso significa que soy bueno jugando esto. Muy bien, pasé al otro lado. Esto es inflamable. Sí, mira, que se le mete un tiro. Alright. Corre, Freddy. Ok, corre, Freddy. ¡Boom! Esto también es inflamable. ¡Ey! ¿Qué pasa si le doy una caja inflamable? ¡Ay, no la puedo levantar! ¿Esta sí? ¡Oh! Oye, ¿quieres comerte una caja inflamable? ¡Eso! ¡Nom, nom, 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 nom! Vamos a guardar. Y vamos a preparar para el screenshot. ¿A qué sabe una caja inflamable? A ver, a ver, qué rico. ¡Galleta! 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 Nota mental, prenderle fuego a la caja antes de dársela. ¡Prac! Creo que ya no quedan cajas inflamables. ¡No! Pero aprendimos una buena lección. Debí prenderle fuego antes. Muy bien. Conoce tus salidas de emergencia y es un laberinto. Muy bien. Vamos para arriba. Listo. Podemos continuar por acá. Oigan, ¿saben qué no me ha pasado? No me he mareado. Yo he mareado mucho jugando cuando era pequeño. Mucho. ¡Oh, shit! Esto significa que me toca un puzzle ahora mismo. Estoy seguro. Estas cajas flotando en el aire no son gratis. Sigamos subiendo. ¿Por qué? Porque el juego lo demanda. Listo. ¡Lip! Esas cajas no son gratis. ¡Uy, naño! Obviamente el área de seguridad está cerrada. Y esta puerta no se puede abrir. Así que lo que tengo que hacer a partir de ahora es probablemente saltar a las cajas. Listo. Hasta aquí todo bien. ¡Shit! Morí. Recuerden. Si les gusta lo que están viendo en este momento, denle un retweet a mi último tweet. Vamos a reintentarlo una vez más. Vamos a reintentar hacer... ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es de saltar cajas? ¿Super Mario? ¡Ey, sí! Estoy en modo Mario. ¡It's a me! ¡Free man! Ok, Freeman. ¡No! ¡De coño! Ok. Intento número 4. ¡Ey, Teseo! ¡Teseo! ¿Tú eres el mismo Teseo de Crystal Lab de hace años? ¿El del tutor? ¡Fuck! Esto me pasa por estar viendo quién está en el chat. Ok, concentrémonos. Freddy, tú pasaste álgebra en el colegio. Tú puedes hacer esto. ¡Upa! Tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto, Freddy. Freddy, no creas en ti. Cree en mí que cree en ti. A ver, yo podría saltar acá, pero dudo que tenga la capacidad de saltar de aquí a acá. Mucho menos de aquí a acá. Oigan, ya sé qué es esto. Esto es una reinterpretación de The Dark Knight Rises. Eso significa que lo que yo siempre había creído es verdad. Soy Batman. Ok. Cree en ti, Freddy. Muy bien. Por cierto, todo el resto de Mejorándola sigue funcionando en mejorando.la. Slash videos. Okidoki. Okidoki. ¡Ey! ¿Estabas en sofá? No, no hay forma que yo pueda llegar hasta allá. ¡Ni! Ok. Quizás no es esto. ¡Mmm! Quizás eso simplemente es una trampa. Lo que tengo que hacer es irme directo. ¿Saben? ¿Cómo es un personaje de videojuegos para controlar la ruta de su caída después de saltar? Eso es imposible por física mecánica tradicional. ¡For the love of fuck! Ok. No me crea tan... Ok. Lo que pasa es que no me lo tome en serio. ¿Listo? Simplemente vamos a entrar en... ¿Saben qué estoy haciendo? ¿Estoy cayendo? ¡Estoy cayendo! ¿Y saben qué otra cosa cae? Las hojas en el viento. ¡Soy una hoja en el viento! ¡Soy una hoja en el viento! ¡Soy una hoja en el viento! La señora de la C.O. viene mañana a las dos de la mañana. ¡Soy una hoja en el viento! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Educación de álgebra de octavo de primaria! Me salvaste Continuemos Ya resolvimos el puzzle de saltar Hey miren Como se sangra External bleeding Más cucarachas Voy a asumir que por alguna razón Tengo que mover esa cosa de ahí Estoy seguro que si Vamos para arriba Lifting made easy Oigan esto realmente existe en las empresas Estos avisitos Yo no se yo nunca he trabajado en la vida Ok vamos a continuar No yo te conozco maldito Yo se quien sos No me vuelve a hacerle la otra vez ¿Me escuchaste? Listo Listo Ok Al fondo tenemos un vacío Vamos a mirar el vacío Porque seguro por ahí no podemos continuar Ok creo que este es el mismo vacío En el que ya estuvimos hace un rato Yes Yes it is Pero estoy del otro lado Y a la derecha tenemos Un territo de fuego Ah Vieron que activo el territo de fuego Y así mate a estos pinches perros Pinches perros Pinches perros Gracias territo de fuego Serás recordado Pero no por tus películas Bueno ¿Qué más tenemos por acá? Ey salud Pero no lo necesito Porque I'm fucking awesome Ok Un ascensor Obviamente quiero irme al ascensor Para salir de acá Vámonos al ascensor Música de ascensor Mientras tanto voy a saludar a todas las personas que ven el chat Saludos a Quijotesco yo A Miguel PC A Ben KX A Lenin Casco A Kiltro 182 A Lord Steve A Paulo Shangr A Angus Angry A W Pod 100 A Teseo de Trecen Que todavía no sé si es el Teseo de Crystal Lab O es un Teseo nuevo A Danny Yacero A Ande BZ A Guevara LX A I Andres UI Que pregunta cuando juego StarCraft Y yo le digo No sé Estamos jugando juegos nuevos por ahora A Z Byter A la gente que me pide que salve Ya guardé Vamos a ponerle un límite a esto ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Yo grabando como hora y media Entonces Voy a buscar el próximo punto El próximo punto de break Natural Y ahí voy a dejar de grabar ¿Les parece? Y si se quieren quedar conmigo Voy a intentar Diáspora El juego de Battlestar Galactica Con un joystick de verdad Y me voy a dormir Porque Stop Stop Ok Estoy en las oficinas Lounge ejecutivo Y Ok Electricidad Electrocútense Electrocútense Uy Se electrocutaron Muy bien Estás no debo acercarme A la electricidad Bien Nota mental Electricidad Mata Hey Oigan 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 Por Dios Pero estos científicos Son muy pendejos Para ser científicos Dude Deben entrar Deben entrar Le rompo las ventanas No Ok Creo que la técnica Aquí es saltar hasta allá La técnica La técnica no Es saltar Repito No es saltar Esa no es la técnica Ya que sabemos Cual no es la técnica Busquemos cual si es Hey A ver La técnica Será agarrar por acá No No es la técnica Hey Pero aquí hay una cosa Damas y caballeros La técnica Era venir por este lado Yo tenía 100 balas Porque me quedan 20 A ver Intentemos salvar al científico Notamentar al científico Es insalvable Ey Yeah Bullshit Wrong I'm staying here I don't want the chance Missing the evacuation team I urge you to reconsider There's plenty of sustenance Beverages and scintillating conversation Hey Scintillating conversation No You're heading out there By yourself Esi que me voy Be careful up ahead Esi callese Wow Mira este Yo creo que mi madre Tenía este equipo de sonido Great Unanswered questions Report de laboratorio Advancement El diario del doctor Algo Standard unit Conversión charts Pero para eso están Los computadores Ok Estos son libros aburridos Ah come on You have got to kill me Ok Me dejé agarrar por una cosita Y ni siquiera una gaseosa Ay que pasa Le damos una gaseosa Eruptarán Muy bien Y obviamente Porque yo sé Cómo funcionan los juegos Cuando apague esto acá Se apagará la electricidad Del fondo Ahí está Pero me va a venir Un torrente De hijos De su madre Hey Persaquet No Ah crap 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 Electricidad Electricidad Ok Vénganse a ver Vénganse a ver Soy un hombre diferente Soy el mismo Que enfrentó La caída Y sobrevivió Esto es un zombie Que está vivo Lo sabía Hey munición Gracias La munición Es muy escasa En este juego Que no está mal Por cierto Eso le da realismo Alguien está eruptando Por acá Bueno Paso este nivel Y pongo diáspora ¿Les parece? Hey Palito de fuego Te extrañé Y lo apunte mal Un zorro Y palito de fuego Eso es Eso es Eso es Coño 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 Vénganse a ver 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 No está No está No está No está No está Guardamos No lo puedo creer El agua Le quito el fuego Ah no Si murió quemado Lo que pasa es que había muchos Ajá Palito de fuego Nunca te olvidaré Increíble Que una empresa Todavía use IBM Es viejos Hey Windows 95 Es Windows No Esto es Windows 98 Y miren Tiene Mozilla Firefox Y Microsoft Outlook 97 Okidoki Sigamos buscando la salida Computadores Ante un ataque zombie Que hace Microsoft Microsoft muestra Una pantalla azul Pero ya acuérdense Que esta era la época Windows 98 Tiene sentido Ahora Microsoft es mejor ¿Quién está allá? Hey Un guardia de seguridad Yo creo que por acá Voy a dejar de jugar Hey 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 What the hell Get off of me I'm sorry dude You're dead Muy bien Pues nada Vamos a dejar por acá Vamos a ver que aquí abajo Y nos vamos al Yo creo que no Debería bajar Con la morcito Aquí abajo Lo que hay es vida Bien Y básicamente Nada más Así que vamos a guardar Por ahí Y damas y caballeros Ese fue Black Mesa Vamos a cerrar Ese es Black Mesa Black Mesa es un juego Que aproximadamente Dura 16 horas Por lo que estuve Averiguando Está bastante 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 bueno Y es producto De la De una serie De videojugadores Que decidieron Crear un juego Este juego es 100% Hecho por los fans 100% Valve no tuvo Nada que ver Fueron los fans Los que Rehicieron el juego Desde cero A lo que ustedes Están viendo En este momento Y eso me parece Un logro increíble Un logro increíble Y una muestra Del poder que tiene La comunidad de videojuegos Para la gente Que me está viendo En YouTube Muchas gracias Por habernos visto Eso fue Black Mesa Source El remake De Half Life 1 Para la gente Que me está viendo En este momento En vivo Wow Son las 12 y 34 De mañana Muchas gracias Por estar acá conmigo Los quiero un montón Voy a conectar El joystick Y voy a mostrarles Cómo se juega Díazpora Con un joystick Díazpora es El simulador De vuelo De naves espaciales Basado en Battlestar Galactica Y está increíble Está impresionante Me encantó Por ahora Vamos a cerrar la grabación Muchas gracias A los que estuvieron Si quieren verme Simplemente síguenme Aquí en Twitter Perdón Aquí en Twitter Mírenlo Arroba Freddyer Y ahí les estoy avisando Cuando hay ocasionalmente Freddy juega Esto fue Freddy juega Y el día de hoy Freddy jugó Black Mesa Source Un juego completamente gratis Y muy bueno ¡Suscríbete al canal!